Mita desea a tu gente un feliz día de Sabaneta. Mita espera que tu gente lo goza y pase un día alegre y no olvidar el desarrollo de un barrio tan bonito aquí, Tacanán. Un feliz día natural y pues aquí, Mita declarar el evento aquí como abril. Mita espera que tu gente lo goza y pase un día. Mita espera que tu gente lo goza y pase un día.